Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? El capítulo 72, el desafío 20 años, inició lleno de muchas emociones y hasta reclamos, pues Alejo de la Casa Omega fue hasta la Casa Beta echarle en cara a darle su traición a Luisa y entregarle el chaleco a Kevin, luego de ganar la prueba de sentencia premio y castigo. Con la venganza de Alejo, las finanzas de cada uno de los miembros de la Casa Beta se redujeron a la mitad y luego de entregar el dinero, se congregaron en el box negro, en una prueba en la que Arantú llevó todo el tiempo la delantera, a través de la pista, solo por escasos segundos de Kevin. Sin embargo, al momento de la definición, Kevin logró hacerla a la primera arrebatándole el puesto. Mientras que por las mujeres, Mati era quien iba al frente, pero en el obstáculo de zigzag, la carretilla se le cayó, por lo que debió empezar esa área de nuevo. Blot llegó de primera y Mati tiempo después, por lo que ambas intentaron varias veces hasta que finalmente la representante de Beta fue quien se quedó con el puesto. Como es costumbre en día a día, Arantú y Mati revelaron detalles sobre su paso por el desafío 20 años. Arantú precisó que se lleva 18 millones de pesos, que ese dinero lo invertirá en cosas que necesita, y en especial en el gimnasio que tanto ha querido para su comunidad. Para Arantú, será Kevin el finalista del desafío 20 años, y que en el caso de las mujeres será Darling y Caroline, quienes se peleen el puesto. Mati, por su parte, recordó que cuando tuvo que entregar todo su dinero, tras el castigo de cortar leña, que la extinta Casa Alpha no pudo cumplir, y que derivó con esa sanción y otras. Le llevó 14 millones de pesos, que pasé de no tener nada a un día tenerlos. Precisó que lo invertirá en su emprendimiento de ropa deportiva, así como darse algunos gustos, como cambiar de tenis. Para muchos de los seguidores del programa Arantú, este competidor de 22 años era uno de los participantes que merecían llegar a la final, e incluso quedarse con el título, por lo que su baja tomó por sorpresa a cientos de ellos. Los ex-participantes revelaron que Alejo estaba sobrado, ya que estaba ardido por el chaleco a Luisa. Arantú añadió que le dio mucha rabia a la actitud que tuvo Alejo cuando fue a buscar el dinero a Beta, ya que fue muy grosero y muy pedante. Los presentadores comentaron que el karma existe y que todo se devuelve, refiriéndose al dinero que Beta primero le quitó a Omega. De los participantes que van en coche son, para Arantú y Mappi, Natalia, ya que le favoreció mucho que a Kevin lo hayan pasado para el equipo contrario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!